Hola a todos, como vais a ver este avión es super fácil de hacer y cualquier persona puede hacerlo La verdad que este avión es una chapuza, muy grande, pero bueno, es que intenté hacerlo en poco tiempo y la verdad que no me estuve a detalles Tiene solo 3 canales y para los que no tienen equipo de radio ni motorización pueden animarse a hacerlo de vuelo libre O sea, sin motor, ni servos, ni partes móviles, ya que este avión planea un montón Bueno, os dejo con el vídeo y espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!